¿El gobernador les fue un día de campo? Como lo dice Marco, todo lo hacemos por diversión. No solamente estamos ganando, estamos ganando por un punto después. Humillando, como Sombra siempre dice, estamos por humillar. Como lo decimos, siempre venimos a humillar. Nos divertimos con ellos o nos divertimos con las mujeres. Como viste esta noche yo usaba una playera. ¿Por qué? Porque tus chicas, ustedes no merecen este cuerpo. Ustedes merecen tus esposos y novios en la casa, las panzas. Ustedes no merecen este cuerpo, ni este cuerpo, ni este cuerpo. ¡Ya lo hemos dicho! No somos de bla bla bla, somos de hechos. Y los hechos no nos lo demostramos en Arena México, en la Coliseo, en Guadalajara, en Puebla, donde se presenten los dioses de la lucha libre, marcamos la diferencia. Y nuestro lema de siempre, humillar, ganar o perder, no nos interesa. Simplemente humillar a toda la bola de perros, incluso con toda la bola de perros de su gente. ¿Cómo lo decimos? Ganar ni perder. Simplemente, lo ha dicho Rush, es humillar. Y lo hacemos por diversión. Los dioses, el mejor extranjero, el toro blanco y la superestrella, lo hemos dicho. Y dense cuenta, que no, no es de ahorita, es de siempre, que decimos que lo de hoy somos nosotros. Pues, mírenlo, como terminan los sucundricantes. Y toda la bola de perros quieren buscarnos, porque somos lo mejor. Pero, ¿saben qué? Fórmense, porque la lista es grande. Y nuestra diversión es bastante. Ustedes busquen nosotros. Nosotros no tenemos retos. Estamos divirtiendo. Estamos con tus novias. Estamos con tus esposas. Champaña. Champaña. Un poco. Vacaciones. Vacaciones. Apunto. ¿Qué estamos haciendo? No retos. Ustedes busquen nosotros. Si quieren encontrarnos, chequen la casa de novia.